Estás en Video Marketing Viral, te saluda Ronald Vásquez y en este video aprenderás como activar las notificaciones de YouTube, de esa forma recibirás un aviso cada vez que tu canal favorito suba un nuevo video. Actualmente YouTube no está funcionando correctamente, no envía notificaciones a pesar de que estés suscrito a algún canal, por lo cual te recomiendo que actives la campana de notificaciones, de esa forma recibirás un aviso ya sea en tu móvil o por email, y a continuación te enseñaré como hacerlo. Pero antes de empezar te invito a suscribirte a este canal si todavía no lo haces, de esa forma estarás al tanto de los nuevos tutoriales que publicaré. Sin más preámbulo, empecemos. Y lo primero que tendrás que hacer es ingresar a tu canal favorito de YouTube, en mi caso ingresado a mi propio canal, y aquí en la parte superior derecha, está esta pequeña campana de notificaciones, haz clic en ella para activarla. Te muestra ahora esta pequeña ventana, y haz clic donde dice enviarme todas las notificaciones de este canal, y presionas en el botón guardar. Adicionalmente a ello, vamos a revisar otras opciones. Nuevamente hacemos clic en la campana, y fíjate, aquí debajo hay un enlace que dice administrar configuración, haz clic ahí en ese enlace, y te lleva a esta parte, bajas un poco hasta casi al final, y aquí fíjate dice suscripciones a canales, marca esta opción que dice deseo recibir notificaciones ocasionales, sobre videos y actividades nuevos de mis suscripciones. Asimismo, aquí debajo donde dice suscripciones, notificarme por, aquí puedes elegir entre estas tres opciones, te sugiero elegir la primera, que dice notificaciones de aplicación y correo electrónico, de esa forma recibirás una notificación, un aviso en tu móvil, y a la vez por correo electrónico, cuando tu canal favorito de youtube, suba un nuevo video, y no tienes que hacer nada más, los cambios ya fueron guardados. Por cierto, aquí también hay un enlace que dice administrar todas las suscripciones, puedes hacer clic ahí, de esa forma aquí se mostrarán todos los canales a los cuales estás suscrito, y puedes rápidamente activar la campana de notificaciones, a la derecha de cada canal se encuentra su respectiva campana para activarla, entonces simplemente haces clic en la campana y activas marcas, mejor dicho donde dice enviarme todas las notificaciones a este canal, y por último presionas en guarda. Y hasta aquí es este video, y como has visto es muy sencillo activar la campana de notificaciones, y te sugiero hacerlo para que no te pierdas ningún video de tu canal favorito. Por último, si este video te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta, asimismo no te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en mi canal. De igual manera, si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios, con gusto la responderé. Muchas gracias, mi nombre es Ronald Vásquez.